Hola a todos, bienvenidos a la sala de Laura Acuña, empezamos este mes de abril y empezamos celebrando porque ya estamos en el aniversario de Easy, más adelante tenemos muchísimos premios, regalos y demás para ustedes, así es que estén muy pendientes de este programa porque estamos votando Easy por la ventana. Cris, buenas tardes. Lauda, hola. Estás muy linda, Cris. A ti me gusta con barra. Vuelta, vuelta, vuelta. Hace rato no me acerques. Además, quiero decirles que está muy juiciosa haciendo ejercicio todos los días y se te nota. Estás brillando. Gracias. Bueno, pero hablando de mujeres lindas y de mujeres guapas en este país, hoy tenemos a una caleña que sí que le hace honor a ese título porque además de ser una de las modelos más reconocidas de Colombia, es dueña de uno de los mejores cuerpos del país. Y el de ahorita creo que más que nunca en la vida. Un fuerte aplauso para Elisabel Loaiza. Eso sí, es mucha mamacita, como dicen por ahí. Sí, sí. Bueno, le vamos a dar la bienvenida a Elisabel y le damos también la bienvenida a... ¿cómo se llama? Mía Benavides Loaiza. Mía Benavides Loaiza. ¿Ya lo habías dicho? ¿No habías dicho el nombre? Sí, ¿ya lo habías dicho? Sí, sí, le tenemos Instagram de todo. Estamos felices, le escogimos el nombre, queríamos que fuera un nombre cortico porque el apellido es bastante largo, entonces estuvimos viendo como los significados de los nombres y realmente se iba a llamar milagros. Pero mi hija me dijo, no, 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 mamá, a mí no me gusta ese nombre, por favor, cámbiaselo a algo alusivo, a Dios, a un milagro, a algo de vida, pero milagros no, entonces dijimos, bueno, vamos a cambiarlo. Y Mía buscamos y significa la elegida de Dios, es el diminutivo de María. Entonces nos gustó Mía. ¡Ay, qué belleza! Y es tuya, entonces sí, aguanta Mía. Elisabel, bienvenida. ¿Te gusta que te digan Elisabel, Elisabel? ¿Cómo te dicen? Elisabel es como muy largo, Eli. Eli, en confianza. Bueno, Eli está con nosotros hoy porque tiene muchas historias para contarnos y tiene muchas noticias que darnos porque sé que hay muchas personas interesadas en toda su historia de vida. Elisabel, ha pasado muchas cosas por tu vida, has pasado por muchos temas, obviamente, que hemos conocido a través de redes sociales, pero pues nada mejor que oírlo de tu boca y vamos a empezar desde el principio. A nosotros nos gusta empezar a esculcar desde lo primero. Vamos a empezar con toda tu vida. Dios mío. Eli, ¿cómo es tu familia? ¿Cómo es tu familia? ¿Tienes hermanos? ¿No tienes hermanos? Me querí en familia papá y mamá hasta que salí de mi casa y me casé. Tengo dos hermanos, pero ya por fuera del matrimonio, por parte de papá. Entonces, pues crecí sola, crecí siendo hija única hasta que me fui de mi casa a los 17 años enamorada y me casé. ¿A los cuántos? A los 18 años me casé, imagínate. Ay, una bebé. Dios mío. ¿Y eso para tus papás cómo fue? ¿Durísimo? No, pues claro, yo era la niña de la casa. En mi casa yo tenía el cuarto todavía pintado de princesitas con la cenefa rosada. Entonces, pues era la niña de la casa. Ay, Dios mío. No puede ser muy chiquita. A los 18 me casé por la iglesia y luego Sophie nació cuando tenía 19. Ay, Virgen. Pero bueno, echemos para atrás un poquito porque tú empiezas en este mundo del modelaje como te presenté yo. Pues eres una de las modelos más reconocidas en nuestro país. Creo que no hubo campaña donde tú no estuvieras. Además, tu cuerpo era motivo y es todavía motivo de conversación siempre. O sea, eres dueña de uno de los mejores cuerpos de este país. No, y de una cara divina también. Además, es como el combo completo. Exactamente. ¿Cómo empezaste tú en este tema del modelaje siendo hija única? ¿Tu papá no era como muy celoso en eso? Mi papá nunca ha sido celoso. Mi papá era el hombre muy relajado. Mi mamá un poquito más jodida pues como con el tema. Pero siempre me apoyaron. Siempre fue como lo que tú quieras hacer. Dale, está bien. ¿Y cómo entras ahí a ese mundo? Cuando era muy, muy, muy chiquita en comerciales. En comerciales de centros comerciales de Cali, en desfiles. Bueno, empecé haciendo comerciales y en periódicos. Es que antes ser famoso era súper difícil porque te tocaba ir a casting, te tocaba ir a hacer filas, si quedó escogido, no quedó escogido. O sea, eso era súper complicado. Y salir en el periódico era como ¡guau! Y salí en el periódico. O sea, era la emoción de guardar el periódico. Mis papás iban en periódicos guardados. Sí. ¿Y cuando empezaste fue a qué edad, Elizabeth? Como a los cuatro años. Ah, lo primero que hiciste fue a los cuatro. Fui mamen de Leonisa cuando tenía cuatro años. ¡Qué no! ¡Muy chiquita! ¿Pero tu mamá te llevó a ese casting? Sí. ¿Por qué no me tomaba la foto? Ay, pero tan chiquita, Dios mío. Mi mamá me llevó a ese casting y luego hicimos las fotos. Tengo guardado el recibo, el primer pago de modelaje y todo. No. Y yo siempre la vi como algo serio, siempre lo tomé como un trabajo, como algo, no de deporte, como hobby, sino que decía, es mi trabajo y lo hacía súper juiciosa y me lo tomaba muy en serio desde muy chiquita. Sí. Ay, no, vamos a mostrar aquí la foto del primer, ¿me la mandas? Sí. Del primer cheque, por favor. A los cuatro años, imagínate. Bueno, y de ahí en adelante empiezas en forma con comerciales, con catálogos, bueno, todo lo que creo, ¿quién de ustedes todavía tiene cuadernos de Elizabeth? A ver, ¿quién es? Pues hasta yo tengo. Hasta yo tengo. Yo también estuve en cuadernos, sí, señor. Aunque no lo crean, pues sí. Después de esto, de empezar en esto del modelaje, Eli, te vas para Mis Mundo. ¿Cómo llega esta oportunidad de Mis Mundo para ti? Fue muy chistoso porque de mujer nunca soñé con ser reina, ni tampoco soñé con casarme por la iglesia, o sea, fue algo rarísimo, pero mi mamá toda la vida, cuando yo me levantaba me decía, hola, Mis Mundo es linda, y yo como que nunca entendía, pero como que me trabajó la mente. Te programó, te programó, sí, me programó, me superprogramó y un día yo estaba yendo a la panadería en Cali, en la esquina del apartamento donde vivía, y me encontré a alguien y me dijo, ay, tú eres bellísima, yo quisiera que tú estuvieras en mis muros, Mis Mundo, yo manejo Mis Mundo Valle, y yo le dije, ah, dame tu teléfono, entonces llegué a la casa y le dije, mamá, mira, me encontré a una persona que me dijo que si quería ser Mis Mundo, pues me toca participar por el valle y luego pues como en los reinados, normal, y me dijo, ven, qué chévere, y yo, sí, te gustaría, pues, ay, la mamá copereza, no, dale, es súper chévere, yo quiero que tú seas Mis Mundo. Ella dice que ella vio una película de hace muchos años y que vio la hija de una famosa, y que a esa mujer le parecía tan hermosa que siempre que me veía a mí me decía Mis Mundo y creo que me programó, entonces hice Mis Mundo, Mis Mundo Valle, luego nos vinimos a Bogotá como un mes, hicieron dentro del concurso siete concursos, entonces mejor sonrisa, mejor cuerpo, yo me acuerdo eran mis... ¿Cuántos te ganaste de los siete? Me gané de los siete, seis. Ay, qué culpa. ¿Todos? Ah, ¿todos? Y lo peor de todo es que todas me decían, ¿cómo así? O sea, y el premio, el mejor rostro que te lo debías ganar, no te lo ganaste. Y yo decía, por dentro, ¿quién la sentía? Elizabeth, has hablado acá de tu mamá, ¿qué significa tu mamá en tu vida? ¿Quién es tu mamá para ti? Porque yo veo que tiene una relación que es mucho más allá de mamá e hija. Mi mamá, en una palabra, todo. Se llama Carolina tu mamá. Es tu parle de vida. Mi mamá se llama Carolina Junca y siempre. Pero de otro. Sí. Es súper tímida. Mi mamá es súper tímida. ¿Se parece a ti? Ella es fuerte, ella es rubia, muy clara. Sí, es linda, muy linda. La piel es bellísima, es muy... ¿Como la tuya? Es muy fuerte en su carácter, es muy fuerte ante la vida, me enseñó de repente mis fortalezas porque siempre vi una mujer fuerte en la casa, pero ella para hablar en público y para socializar es súper diferente a mí. Ella le da pena, le da pena ir hasta los adultos. Ay, no, amor, a mí me da pena. Pero pena de qué, mamá, de la madre. No, mamá ve y dice esas cosas. No, a mí me da pena. Y yo creo que es muy diferente a mí. Pero yo también soy penosa y nadie me cree. Pues, ay, sí, claro, tú penosa. No, pues sí. Pero yo aprendí a manejar eso. No, porque, obvio, uno viene como con cosas de los padres y mi mamá es muy penosa y yo también, pero yo aprendí a manejar eso. Y digo, bueno, tengo pena, respiro, voy a ir a hacer. Pero es que no se entrena desde los cuatro años, la mamá no. Ya están los medios desde que estabas chiquita. Entonces, uno aprende a querer la cámara. Es que la mayoría de gente le tiene como miedos al aparato, yo no sé. A mí me pasa con el celular, con el videíto del celular. Elizabeth, pero tu mamá ha sido tu bastón en los momentos más difíciles de la vida. Mi mamá ha sido un bastón, yo creo que en el 99.9% de los momentos. Y ese poquitico que queda, no lo puedo decir porque cuando me dio cáncer, yo preferí alejarla. Y yo dije, si yo estoy enferma, pronto mi mamá se enferma. Entonces, preferí decirle que siempre todo estaba bien. Entonces, ella en Cali, yo en Bogotá. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Te duele? No, mami, todo eso. Pero yo podía estar muriendo que yo le pedí el favor a mi hija. Y a mi novio le dije, por favor, no le digan nada a mi mamá porque mi mamá me enferma y yo me muero. Claro, mamá. Sí, yo puedo con la mía, mi enfermedad, pero no con la otra. Bueno, esa experiencia tuya, tú te ganaste este... Bueno, porque además pasó por el Valle, fue Colombia, Miss Mundo Colombia, y después fue Miss Mundo en el 2006. 2006. ¿Cómo fue? ¿Eso fue como por allá en la porra, Eli? Eso fue en Polonia. En Polonia. Sí, en Polonia, imagínate. ¿Quién era tu contrincante mayor en ese momento? No, esas mujeres son bellísimas. Además, yo era muy niña, yo era 17 años. Y encontrarme con esas mujeres ya un poco más grandes, más desarrolladas. Además que unos chiquitos, yo mido unos 74, 75. Y esas mujeres allá son unos caballotes. Yo decía, Dios, yo me sentía chiquitica, yo me sentía muy, muy, muy chiquitica. Entonces, creo que contrincantes, todas, o sea, esas mujeres, eran 104 mujeres, eran bellísimas. Pucha. ¿Y te hiciste buenas amigas allá en ese concurso? Sí, sí, la de Venezuela, la de Uruguay, todavía nos hablamos a veces. ¿Verdad? Son más lindas. Si tú tuvieras que decirle, por ejemplo, hoy en día alguna niña que quiera meterse en un concurso de esos, a Miss Mundo, o al reinado. Bueno, ahora hay como mil reinados, ya yo ni entiendo cuál es la reina de Colombia ni nada, pero bueno. Si alguien decidiera tú, ¿le recomendarías esa experiencia o no? Ay, Dios, yo creo que hay que cultivar mucho el ser. Tú, el tener un título no te hace mejor persona y muchas veces crían a las niñas muy superficiales. Es que tienes que ser reina y las crían para eso y las llevan a la pasarela y las llevan a esto y como que las enfocan en que tienen que ser eso, pero por el título, más que por cualquier otra cosa. Entonces, yo digo que deben cultivar primero su ser, ser buenas personas, ser chéveres, ser amables, ser cariñosas y luego sí llegar a tener un título que tú representes a un país no solo por tu belleza, sino por lo que has aprendido, por lo que tienes para dar a las personas. Entonces, si eres una mujer que cumple con todos esos requisitos, me parece que, ¿por qué no? Claro, imagínate. Dar ejemplo a las personas de que con poquito puedes hacer mucho. Puedes hacer mucho y además, las redes sociales son para eso, para mostrar lo que a uno le da felicidad. Por eso eso hace más. No se repienta, no se repienta. Oye, ¿te gustan los animales? Bueno, ya vimos que cuida a los niños, pero ¿animales te gustan? Me fascinan. Tengo tres perritos y quisiera tener un zoológico. Por mí tendría un zoológico. De chiquita mi mamá vivía estresada conmigo porque yo veía un perro en la calle y todos los perros no los querían llevar a la casa. Jamón, no, más perros, no puedes llevar más perros. Ay, divino, pues es que acá también somos amantes de los animales y por eso tenemos una veterinaria de cabecera que hoy nos tiene, como siempre, un tip adicional para cuidar bien de nuestras mascotas. Hola a todos. Hoy les vengo a enseñar cómo hacer helados para nuestras mascotas. Solo vamos a necesitar tres ingredientes. Uno de ellos va a ser fruta de la preferencia de nuestra mascota, agua y prebióticos en polvo. Lo primero que vamos a hacer es cortar en pedacitos bien pequeños la fruta de nuestra preferencia. En este caso va a ser un banano. Listo, ya teniendo cortado el banano, lo vamos a poner en un recipiente para mezclarlo junto con los prebióticos en polvo. Lo ideal es que sea solo una cucharadita dependiendo del tamaño de nuestra mascota. Lo vamos a agregar y a eso le vamos a agregar 100 ml de agua. Ya teniendo nuestra mezcla, lo vamos a pasar a una licuadora para poder ponerlos en el bowl. Ya con nuestra mezcla hecha, lo vamos a pasar a los moldes para entrar al congelador. Ya después solamente lo vamos a meter al congelador y esperar a que se congelen. Esto es perfecto para los días después de una ciclovía o de mucho calor. Gracias a todos, nos vemos dentro de ocho días. Chao. Elisabeth, hablábamos acá del amor tuyo por los niños y uno de tus grandes sueños fue ser mamá. ¿Cómo fue esa experiencia a los 19 años? Una bebé teniendo bebés. Era una niña criando a otra niña. Sí. Pero realmente fue algo que quisimos. Como les conté, conocí al amor de mi vida cuando era muy pequeña. Que luego ya no fue el amor de mi vida, pero en ese momento lo fue. Nos casamos por la iglesia y los dos queríamos tener hijos. De hecho, perdí una bebé antes de Sofi y tocó esperar un poquito de tiempo para poder volver a quedar en embarazo. Y volví a quedar en embarazo, pero eso fue súper planeado. O sea, yo a los ocho días de estar en embarazo, yo sabía que estaba en embarazo. Y fue un matrimonio muy bonito hasta que luego ya todo fue derrumbado. Primero hablemos de la bebé. ¿Qué pasó cuando perdiste tu bebé? ¿Por qué en ese momento lo perdiste? Mira que no hay explicaciones de la pérdida. Dicen que de cada tres bebés más o menos uno tú pierdes. O sea, no hay una explicación científica. O sea, no pasó nada. No pasó nada. No, no pasó nada. Era un espermatozoide, de pronto, un vacío. Algo venía mal. Venía mal y yo digo selección de Darwin. El cuerpo mismo elimina la pérdida. ¿Cuántos semanas? A los tres meses me tuvieron que hacerle grado. Creció hasta los dos meses y ya se le veía la formita de la cara. ¡Oh, Dios! Le oímos el corazón, le oímos todo. Y a los tres meses que volvimos a hacerle ecografía, el corazón no estaba funcionando. ¿Y eso para ti cómo fue? Si tú eras súper joven, afrontarlo. Fue horrible. Fue muy feo, claro, porque era algo que anhelábamos. Y fue súper planeado. O sea, era que queríamos tener hijos. No fue como, ah, ¿qué del embarazo? ¿Qué hago? Sino que ya lo habíamos planeado. Ya entramos con los controles. Y de ahí pues nos dijeron que tenemos que esperar un año. Y esperamos realmente muy poco para volver a quedar en el embarazo de Sofía. Y Sofía fue un embarazo súper tranquilo, súper normal. No me dieron náuseas. No me dio nada, 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 absolutamente nada. Y Sofía nació súper bien gracias a él. Es una muñeca divina. Eli, ¿cómo es Sofía? Si tú tuvieras que ir a escribir a tu hija, ¿cuántos años tiene hoy? Trece. Trece añitos. Estás en la época peligrosa. Pegrilosa, pegrilosa. ¿Cómo es? ¿Cómo es Sofía? Sofía es un amor de persona. Es una niña muy cariñosa. A pesar de vivir en un matrimonio que se acabó, siempre tuvimos muy buena relación con el padre. Después de un tiempo, ¿no? Los primeros años fue, no te quieras, no me quieres y fue terrible. Pero Sofía siempre creció con amor de su papá y con amor de su mamá. El papá es extremadamente estricto con ella. Entonces ella tiene como eso del papá que es súper estricta y es muy ordenada. Pero tiene un poquito como de esa frescura mía, ¿no? Yo creo que Sofía tiene dos personalidades. Una cuando está donde el papá y una cuando está conmigo porque conmigo es ella. Conmigo ella grita y conmigo ella baila y conmigo jode, pues molesta bailando. Y entonces se mueve la cola. Con el papá yo creo que ella es así. Donde le baila el papá, sí, el papá se muere porque es súper celoso. Entonces ella sabe manejar los tiempos, los espacios, todo. Y es muy madura. Y es demasiado inteligente, no se queda con nada. Tú le dices, Sofía, eso es verde porque bla, bla, bla. Y ella te dice, busca, ¿no? Si no sabe, busca. Te dice, no, eso es verde porque le da el sol. Y luego la fotosíntesis y luego bla, 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 bla. Y te explica unas cosas que no quedan, Sofía, todo. Y se lo leí y lo leí. Es muy inteligente. Divina. Es súper inteligente. Como una niña, pues digamos que esa paseadera no es fácil porque además uno tiene también sus experiencias propias y esa paseadera para un niño es fregado. Es fregado para los adultos, imagínate, para los niños. Pero además con tu trabajo, ella cómo manejó ese trabajo que tú tenías. Porque además tú tenías que estar pues todo el tiempo, primero, que todo el mundo como que admirara, quisiera ser como su mamá o envidiaran a su mamá o quisieran estar con su mamá. O sea, eso cómo lo lidió ella todo este tiempo. Eso ha sido un tema bastante fuerte porque de pronto en el colegio, claro, lo que tú dices, el cuaderno, el niñito con, mira, no fue tu mamá. O sea, ¿cómo hace? Ella desde chiquita lo que te digo ha sido muy fresca, muy tranquila. Entonces, es muy fuerte además. Entonces ella sabe que si le dicen algo de su mamá, ella no sé qué responderá, pero ella se emberraca porque viene y me dijo, ay, me dijeron esto, esto y esto. Y yo, ¿y tú qué dijiste? Mañana voy a pelear con esa niña. Y le digo, no, pues para qué va a pelear, no le diga nada. Al bagazo, poco caso, le digo. Mientras más tú alimentes eso que te dicen y te enojes, logran lo que quieren, que te enojes. Tú hazte la loca y mira y hazle así o cualquier cosa porque si logran enojarte, lo que van a hacer es seguir enojándote y seguir diciéndote cosas. Entonces tú hazte la que contigo no es y listo. Ah, sí, mi mamá, sí, mi mamá, sí. Y ya, listo. Entonces ella, pero al principio, claro, ya cuando empezó a crecer, es que en el colegio me dicen y yo, pues, sí, te dicen. ¿Pero qué le decían? No sé, cualquier cosa, tu mamá en Instagram, tu mamá esto, tu mamá lo otro, quién sabe qué pensé, cualquier bobada de las niñas. Pero son las niñas las que la molestan. Sí, claro. Entonces, eso es pura envidia, Sofí no les pareció. Y él, ¿verdad? Él y sabe. La críe muy fuerte, la críe muy, 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 muy fuerte, pero a la vez es demasiado cariñosa. O sea, ella es como muy bondadosa, ella es mi bondad elevada a la décima potencia. Es una cosa que quiere que todo el mundo esté bien, quiere regalar todo, quiere saludar a todo el mundo. Ella sí no es penosa, ella es súper, o no, buenas, como está, súper entradora. Ella sí no sacó la pena de mi mamá, ni la pena que yo me guardo, sino que ella sí es súper bien. ¿Y a ella no le interesó nunca ser modelo, nunca le interesó nada de los medios, nada? Sofí, yo creo que nació artista desde pequeña, ella compone canciones desde que tiene dos años, se paraba en las filas de los bancos a cantar, a grito tendido y hacía sus canciones y le pone el ritmo a sus canciones, o sea, es una vaina impresionante que el modelaje sí, no me tomes fotos, no quiero fotos y se hace así, molesta por las fotos. Entonces, yo entendí, yo ya no me molesto con las fotos porque yo, ay, una mamá quiere tomar fotos. Ay, todo el día. No, todo el día, horrible. Sí, es verdad. Sofí no es de fotos y no le gustan ya mucho y es como el modelaje es lo tuyo, no es lo mío. Porque lo tiene súper claro, es lo tuyo, no es lo mío, pero le gusta pintar, es súper artista. Es artista, pero la vena artística va por otro lado. Le gusta pintar, le gusta cantar, compone canciones, pero el modelaje sí, creo que no. Cero. Sí, le digo, tú en vez de aprovechar la fama de la mamá, es TikTok, es Riz, es... Se parece a ti, se parece a ti, muy linda, muy linda, rubia también, muy linda. Elizabeth, hablabas ahora de tu exesposo y de llegar a un momento de esas relaciones en las que ya son amigos, ¿cuánto duraron en este periodo? No sé si no se hablaban y cómo hicieron para encontrar la reconciliación y volver. Bueno, ¿y por qué se separaron? Mejor dicho, todo el chiste. Éramos muy maduros, yo creo que nos casamos muy pequeños. Él tenía 20 años, yo tenía 17 cuando nos hicimos. Están locos, no. Ah, están locos. Sí, fue una cosa, los dos nos creíamos grandes, entonces quisimos tener una vida de grandes, pero al final no pudimos, nos fuimos a vivir, nos conocimos en Ecuador, yo estaba trabajando con General Motors y él acababa de llegar de estudiar de Australia y nos conocimos, nos enamoramos, prácticamente nos acabamos viviendo juntos como desde el primer día y de ahí nos fuimos a Panamá y de ahí nos fuimos a trabajar, hicimos una empresa en Panamá y nos fuimos entre India, China y Hong Kong dos años, ahí todo perfecto, todo divino, claro, cuando uno está de paseo trabajando y los primeros años, súper bonito. Llegamos acá, él le dijo por meterse a la política, fue el concejal más joven de la historia de Bogotá. Sí, me acuerdo. Y eso fue la perdición, ¿ah? Se dañó, se dañó el muchacho. Sí, madre, qué pesar, porque era, era, era y sigue siendo. Sí, madre, ojalá todo el mundo asumiera la situación así, así, qué amarra. Es que empezó. Pero, pero, porque era un matrimonio lindo, ¿me entiendes? Yo creo que uno se casa, yo creo que todas las personas, hombres, mujeres, y más a esa edad uno se casa pensando. Es para toda la vida. En el castillo de la barca, o sea, me quedaba pensando que es para toda la vida, con una hija, con de todo, pero no le voy a echar la culpa a él, sino a la inmadurez, y me empezó a hacer sufrir un poquito mucho, entonces. ¿Por qué no hizo? Entonces, creo que ahí, ahí empezó como el tú me haces, yo te hago, y él es súper machista, y un día me llaman a mí a hacer unas fotos de la revista Don Juan, y yo accedí, porque estaba peleada con él. Luego, volvemos, o sea, eso era una terminada, y volví a mi terminada. Volvimos y me dijo, por favor, que no vayan a sacar esas fotos, entonces yo llamo al fotógrafo, yo, no, mira, no vayan a sacar esas fotos. Ya me arreglé. Ya estaba en inspección la revista. Ya me arreglé, arreglé, por favor. Y me dijo, bueno, Eli, yo voy a hablar a ver qué podemos hacer. Yo no iba para la portada, yo iba para unas páginas de adentro. Me llama a los días, yo a él lo encuentro con otra mujer en Andrés Carne de Reyes, y yo quedé como en shock, y entonces me llama el fotógrafo y me dice, al otro día me llama el fotógrafo y me dice, mira, es que, bueno, tú me dices que no las sacáramos, pero acaban de darte la portada de la revista y te van a dar la chica Don Juan del año, que piensas y yo, sácalas. Claro. Y tú sácalas, entonces fue como mi venganza lo que él hacía, y entonces empezamos como a hacernos daño de un lado y del otro por la inmadurez, ¿me entiendes? Si yo a esta edad yo hubiera dicho, chao, y ya, yo no me las cobro. ¿O sí? No, mentira. No, está, ya llegó la reconciliación. Pero él era un príncipe azul, él era de esos hombres que te corre el asiento, que te abre la puerta, o sea, era demasiado caballero, y luego pues claro, fue una desilusión horrible porque al pasar de ser un príncipe azul pasó a ser un súper obro, o sea, yo no lo reconocía, ya, ya era, era peor que Shrek. Entonces, fueron dos años que casi que ni nos vimos, él se alejó mucho de la niña, y un día yo lo llamé y le dije, bueno, le digo a la niña que usted murió o usted va a hacer un sonido de papá. Y entonces ya él fue a una fiesta del jubilario de la niña y de ahí empezó como ya a ser buen padre. ¿Hicieron las paces? Pues hicimos dos años. Después de dos años, sí. Y ahorita con ustedes... Vivíamos a dos cuadras, entonces pues ya la relación súper bien porque ya no había como resentimiento de allá para acá, ni de acá para allá, sino que ya como que nos perdonamos, y bueno, las cosas no se dieron, y siempre nos hemos respetado como nuestros lugares, casi que hablamos lo necesario, pero cuando él me necesita yo estoy ahí, cuando yo lo necesito él está ahí, y la niña sí siempre ha estado entre la casa de él y la niña, entonces la semana, pues nunca se la negué, yo le decía, es tu hija, la puedes ver cuando quieras, y yo creo que eso es una parte muy importante cuando tú te separas del hombre porque las mujeres al restringir que los niños vean a sus papás le están haciendo un daño psicológico a los niños impresionante. No, y uno va a estar unido a ellos toda la vida porque son los papás de los niños. Sí, sí, pero hay muchas mamás que agarran a los niños y dicen, ay, me separé, entonces tú no lo veas, no puede verlo y no. Sufre el niño. Sufre el niño, es terrible, entonces Sofi siempre ha tenido el cariño del papá y mamá, súper bueno. Sí, qué bueno, perdonar y todo eso. Yo sé que tú eres una mujer que ha querido o siempre quiso pues tener una familia, tener un hogar, tú eres una mujer que siempre tuvo eso en su cabeza, ¿cómo hiciste tú tan jovencita, tan chiquita para superar eso con una bebé tan chiquita también? O sea, tú superaste esto con algo, te ayudaste en algo, trabajando, no sé, haciendo algo en tu vida como para... ¿Terapias o algo? Uy, si me preguntas cómo lo superen y yo misma me lo creo, yo no sé, yo no sé por qué sufría mucho, o sea, yo me acordaba dos años después y yo todavía lloraba, o sea, era horrible porque era un sueño destruido y fue muy, muy, muy maluco durante muchos años tanto así que yo decía, el amor, yo creo que no existe, o sea, yo ya decía, si me casé, fui a la iglesia o le metí la culpa a Dios y yo, claro, yo fui a la iglesia y me casé y eso peleé hasta con Dios, o sea, fue algo bastante fuerte, yo decía, ¿cómo uno va a la iglesia, se casa y yo no he hecho nada? Y a veces tú no te explicas por qué te pasan las cosas y muchas veces quieres encontrar el culpable, quieres encontrar la razón y al final te das cuenta que no es tu culpa, o sea, la otra persona... También decide. Es como es y no es culpa tuya ni es responsabilidad tuya el comportamiento de la otra persona, entonces como que aprendí muchísimo leyendo, leyendo libros, leía Osho, leía todas las cosas, ¿qué separación personal había así por haber? ¿Cuál te rizo? Me los leí todos. ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente? Todos, claro, es que a mi prima le pasó a lo que dice esto. Es por eso, me contó una amiga que, Elizabeth, ¿y en qué momento te reconcilias con Dios y con el amor? Yo creo que con el amor hace muy poco. ¿De verdad? ¿Hasta ahora con Juan Pablo? Sí, sí, yo de hecho... Bueno, Juan Pablo es el novio para los que no saben y el prometido. Juan Pablo es el papá de mía. Eso también. Es el prometido. Yo creo que es un hombre que yo pensé nunca jamás volver a encontrar. O sea, yo decía, el amor no existe, los hombres son terribles, todos son cortados con la misma tijera. Sí, que a uno le vamos. Y fue, pues claro, porque me había ido muy mal y yo intentaba, intentaba. Yo decía, no, si me montan los cachos, yo lo dejo. Y me montaban los cachos y me daba cuenta. De pronto, uno no escoge bien y siempre escoge como por el mismo camino y escoge... El patrón, el patrón. El mismo prototipo. Exacto. Escoge como el mismo prototipo y el mismo patrón que te lleva al mismo resultado. Entonces yo decía, ¿será que ya los hombres no son para mí? ¿Será que me va a tocar volverme del otro bando? ¿O qué? Yo decía, ¿pero qué es lo que está pasando? Llegué a decirle a mi mamá, mamá, yo creo que si yo ya no consigo un buen hombre, yo voy a pensar en tener una novia, a ver si me va a volver. No, 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 no sé cómo para mí. No te lo juro. Mi mamá, mi mamá me decía que es sensualizada. Y yo, mamá, ¿el amor entonces no se hizo para mí o qué? Porque, porque uno tiene que sufrir. El amor es para uno estar feliz, para uno estar tranquilo, para uno sentirse pleno. Uno sentirse como lo que le llama a uno amor, que es estar estresada. Si el otro vio, si el otro miró, si el otro llamó, si el otro habló, si el otro se fue, si el otro tomó, si el otro... No, eso no es amor, uno es estar pendiente de cuidándole a otra persona, cuidando a otra persona, eso es horrible. Y entonces, apárese Juan Pablo, cuando ya todas las esperanzas estaban perdidas, aparece Juan Pablo. ¿Y qué pasó con Juan Pablo? Dios mío, eso fue una relación súper chistosa porque él no vivía acá en el país, entonces fue como, yo no voy a ser tu novia, yo no voy a tener un novio que viva por fuera del país, ¿cómo se te ocurre? ¿qué te pasa? Entonces, no, yo no vivo allá, él me mintió porque hoy en día me dice, yo te mentí porque yo todavía vivía allá. ¿En dónde vivía? Él vivía en México. ¿Y cómo se conocieron en México? No, no, nosotros nos conocimos acá, de hecho nos juntó una amiga porque fuimos al cumpleaños de ella y él venía detrás mío mucho tiempo y él tuvo una exnovia, una relación bastante tormentosa que volvían, terminaban, él conseguía una novia. Luego volvía con ella, entonces cuando él me empezó a buscar yo le dije, a mí no me voy a meter en tus cuentos de tu pareja, que termina y entonces la de turno y luego vuelve con su exnovia. No, mi hijo, conmigo no. Y entonces empezó ya muy intenso a enviarme detalles, a mandarme saludos y veámonos y entonces yo dije, bueno, voy a darle la oportunidad. Yo ya terminé hace dos años y yo como no sabía mucho, pero sí sabía que terminaba y volvía. Y yo, no, 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 yo estaba muy re hacia eso, hasta que todo el mundo empezó a hablar muy bien de él. Tú sabes que la gente cuando tiene mala fama, tiene mala fama y punto, eso es su esencia. Que la gente cambie es muy difícil, pero todo el mundo empezó a hablar bien de él, mira, debería darle una oportunidad, él es un más súper trabajador, es chévere, es juicioso, no es perro. Y yo, bueno, me lo estaba haciendo por todo el solo. Eso es importante. Y yo, ese pedacito me gustó. Y la verdad es que... ¿Le diste la oportunidad? Le di la oportunidad y yo creo que es mejor de lo que me imaginaba. No, y cuando llevan ahora. Dos años, dos años y piquitos, dos años y medio. Llevan dos años y medio, ¿y el matrimonio cuándo va a ser? O sea, él te pide la mano además de... Estamos preparando, nada más que a la mujer es la que le toca prepararme y yo mantengo la cabeza así llena de mil cosas de las empresas y no lo he preparado, perdón. Pero tomaste, pero a ver, acabas de decir una cosa importante, o sea, también volviste a creer en el amor, pero también te volviste una empresaria, mejor dicho, con tres empresas ahorita. En potencia. Tienes tres empresas ahorita. Tengo tres empresas ahorita. ¿Cuáles son las empresas? Tengo una de tenis, que se llama Crazy Chuse. De tenis es de tenis con luces. Ajá, de tenis con luces LED, con fibra óptica que alumbra todo el zapato. ¿Yo por qué no tengo eso? O tenis patín. Sí, te tengo que enviar. Y tenis patín con luces también. ¿Y eso hay para niños y para grandes? Para niños y para grandes. Los necesito limpiar, por favor. Para estar al tono con Elena. Crazy Chuse. Aquí les vamos a poner el Instagram Crazy Chuse. Míjala, qué bonita. Esa es una. ¿La otra cuál es? Andan con el patín. La otra es Percheroni. Percheroni la creé con Juanita Cardona, mi socio, es más linda. Y es de pijamas y de lencería así súper sexy. Ay, Erika, eso es lo suyo. Entonces, ella es Percheroni. Percheroni. ¿Y la otra empresa? ¿Y la otra es? CBD. Es de CBD, sí. Y se llama, es de productos con cannabis. Ah, eso es. Sí. Pero eso no es para comer. Bueno, no, no, no. ¿Pontarse? Ah, no. No, no, no. Ah, no. ¿Se toma? Son cuantas y son cuento mal, las minas. Sí, son muy bien. Tienes una bar, pero una clienta. ¿Cómo así? ¿Tiene cannabis? ¿Cómo así? Tiene cannabis. Lo que pasa es que en el cannabis, en los productos de cannabis encuentras productos con THC, que es el componente psicoactivo de la marihuana, el que te droga, pues. Para decirlo de una manera en español. Y el otro contiene solo CBD. CBD son canabinoides que pueden tomar desde los más chiquitos en la casa hasta los más adultos y tiene muchas propiedades. Tiene propiedades antiinflamatorias, tiene propiedades analgésicas. Es 100% natural. Lo utiliza mucho para niños con problemas de epilepsia, para personas que tienen Parkinson. Para el cáncer es buenísimo porque te ayuda a las náuseas y al dolor tan impresionante. O sea, son realmente productos muy, muy, muy buenos para la salud. Así que para los nervios no hay nada. Se producen en Estados Unidos, acá en Colombia apenas la regulación fue hace muy poco de ingesta oral para darle INVIMA y registro sanitario, pero producimos en Estados Unidos con FDA y con GMP, con laboratorios que tienen FDA y que van muy bien. ¿Eso es qué? ¿Para qué nos explica? Esas son certificaciones como el INVIMA, acá se lo dan a cada producto, en Estados Unidos no se lo dan a cada producto, sino que se lo dan al laboratorio que fabrica. Entonces todos los productos que salen de ese laboratorio, que tiene el GMP, que son buenas prácticas de manufactura, salen también con FDA. ¿Y cómo es que se llama la página de eso? Decidible Perfection. Bueno, pues ahí les vamos a dejar todos los Instagrams, porque es tan bueno que sabes. Mejor dicho, para que vean ustedes, que es que ya no se quedó sentada ya llorando por el otro, ¿no, señor? Bueno, ¿cómo te ha ido con la comida? ¿Cómo le ha ido a Mía con la comida? ¿De qué te han dado entonces? Ay, Dios mío, Mía ha hecho estragos porque los domingos es día de domicilios en casa. Entonces, Sofi y Juan Pablo, ¿qué van a pedir? Hamburgueses, o sea, siempre hamburguesas. Y yo los miraba como, ¿en serio, una hamburguesa? Esa comida es súper insípida, ¿por qué no piden algo más rico? No, queremos hamburguesas. Terminaste conmigo. No, no, a mí no me gusta la hamburguesa, no me gusta. ¿Qué? ¿Eres la única persona en el mes? ¿Qué? ¿Qué? La verdad la has dado un poco en locura. No me gustan. Y lo peor de todo es que cuando recién empecé el embarazo, miro a Juan Pablo y le digo, amor, tengo un antojo horrible de una hamburguesa. Y yo, mira, ¿qué hamburguesa? ¿Cuál hamburguesa? La que siempre pido, amor, esa que siempre, me dice, llevo dos años conmigo y nunca te he pedido una hamburguesa. Mucho calabra. Y yo, amor, una hamburguesa esa es así que tiene queso, mucho queso, me sabe la hoja hamburguesa. Y todo el embarazo, mi antojo, ha sido hamburguesa. O sea, se me ha dado... Esa niña viene inteligente, ya sabe lo que puede ser esa vida. Se nota que papá no es el papá. Dios mío. Se me ha dado los gustos. O sea, que ha sido hamburguesa y hamburguesa y hamburguesa. Bueno, ¿a ustedes se les antoja una hamburguesita? Porque me voy a ir a preparar a la cocina hamburguesas, entonces... Vamos, hamburguesa. ¿Cuál es el de la hamburguesa? ¿Hamburguesa? ¿Listo? ¡Mía, mi hija! Bueno, y vamos a darle gusto a nuestra invitada del día que es Elizabeth Loaiza y vamos a hacerle su hamburguesa con una carne deliciosa. Las mejores carnes las consiguen ustedes en Jumbo. Esta es de Cuisine & Co, que es la marca propia de Jumbo. Y esta específicamente es carne de res 100% sin aditivos y especial para hacer hamburguesas. La carne para hamburguesa de Jumbo, que es de 100% de res y sin aditivos, viene porcionada. Así es que ustedes lo que tienen que hacer es sacarla del empaque, echarle salecita y pimienta si les gusta. Yo voy a ponerle cebolla caramelizada, entonces si quieren caramelizar en su casa la cebolla, simplemente la cortan en rodajas y vamos a ponerla a fuego muy lento. Si tienen una estufa Challenger de inducción como esta, el nivel es el nivel 2. Cuando ya la cebolla esté un poquitico dorada, simplemente le ponen un tris de azúcar y listo. Ya nuestra carne está casi en el término, entonces vamos a ponerle dos rodajitas de queso, porque es muy rica. Y vamos a poner nuestro pan para hamburguesa, que también consiguen en Jumbo, a que se caliente un tris aquí en el sartén. Ya está nuestra carne lista, está nuestro pan calientico y ahora lo que tenemos que hacer es armar. Vamos a ver cómo se comportan las personas hamburguesas. Bueno Elizabeth, el año pasado fue un año difícil, en medio de todo pasaste una cantidad de circunstancias y una bien especial y bien difícil fue el cáncer que tuviste, cáncer de útil. Esta noticia se descubre ¿cómo? Esa noticia se descubre porque queremos tener hijos con Juan Pablo, entonces quedé en embarazo súper planeado, entonces sabíamos desde el principio que estaba en embarazo, desde el principio te digo muy poquitas semanas, entonces a la séptima semana fuimos a hacernos una ecografía y el bebé no aparecía. Entonces dijimos no pues esperemos una semana más porque el doctor de una me dijo le tienen que hacerle grado ya no al bebé, entonces yo puse eso en Instagram y muchas mamás me empezaron a decir no por favor no lo hagas, a mi mi bebé apareció a la octava semana, no lo hagas, o sea fueron más de 100 mensajes que yo dije bueno debe ser Dios hablándome y yo estoy haciendo un legrado y que tal que el bebé venga, entonces le di espera una semanita más. Todos los días me tenían haciéndome el examen de la gonadotropina e iba subiendo mucho a diario, entonces el examen mide como las células del feto, como las células del embarazo, entonces hablé con un doctor, un ginecólogo que vive al lado de mi casa en Cali y le dije mira está pasando esto y me dijo puedes hacer dos cosas, o vienen gemelos o es algo muy grave. Dios, y yo siempre había pedido gemelos, un extremo contra el otro. Claro, y siempre pues estuve como pensando que eran gemelos, no que era algo grave, entonces nos vamos a la semana siguiente otra vez, donde otro doctor, porque ese dice no me gustó este doctor, no sé qué, pues uno de pérculo, entonces me fui de otro doctor. Cuando entramos el doctor me hace la ecografía transvaginal y el bebé no estaba, no había bebé, entonces me dijo no hay bebé, es un embarazo anembrionado, tenemos que hacerte el legrado. ¿Un embarazo qué? ¿Qué significa eso? Que no tiene embrión, que solo se formó el saquito gestacional, pero no hubo bebé, o sea no hubo bebé. No lo hubo que bebé, que no sabía que eso podía costar. No, yo tampoco. Sí, pues no aparece el bebé y entonces te hacen el legrado y ya, o sea se supone que eso es lo que te hacen y ya, y puedes volver a tener bebés después de un tiempo. Entonces me hicieron el legrado, pues súper triste, es obvio, no había bebé, después a los ocho días tenía que volver donde el doctor a que me revisara. Entonces yo dije, yo no voy a ir, dejé pasar 15 días, con Pablo sí es como un relojito y más con el doctor, es súper estricto. Vamos mi amor, vamos. Yo no mi amor, estoy muy ocupada, no tengo que hacer tal cosa, no tengo que hacer. Y yo, ay ya se perdió amor, ya en dos meses volvemos a intentar, volvemos a dar embarazo y ya, eso no pasa nada, ya lo he hecho pecho, ya que le vamos a hacer a eso. Entonces él me hizo ir, me obligó a ir. Llegamos donde el doctor, me hicieron la ecografía transvaginal y parecía que nunca me hubieran hecho el legrado. Tenía el útero lleno, lleno, lleno de material. Entonces, ¿material es? Es como la bolsita o qué. Es como si fuera la bolsa, pero despedazada en muchos pedazos y pegaba al útero mucho, mucho, sí, le decían material, pero es como celulitas, como muchas células dentro del útero. Entonces el doctor, vamos, me dice, vístete, fuimos a la oficina y me dice, es algo muy grave, espérate. Entonces empecé a escribir, yo miraba a Juan Pablo, miraba al doctor, miraba a Juan Pablo, miraba al doctor. El doctor nada que lo ha dicho, doctor, pero va a hablar, por favor, espérate. Entonces terminó de escribir, me imprimió unas cosas y me dijo, sal corriendo a la clínica a hacerte una radiografía de tórax para ver que no haya hecho metástasis. ¿Qué? Dios santo. Entonces yo quedé, yo no miré y le dije, ¿cómo así, doctor? ¿Tengo cáncer? Entonces me dijo, es un pseudocáncer, corre. ¿Eso es qué? Pseudocáncer. Yo creo que no me quise decir que era cáncer y ya ahí le puse un nombre. Entonces me dijo, es un pseudocáncer, corre. Yo, como te digo, siempre he sido muy fuerte, entonces yo quedé como en shock. ¿Cómo le dan a una noticia así? No, yo quedé como en shock. Me muere. O sea, es como si te hubiera echado un bandado de agua fría, tú te imaginas la muerte de una. Yo pensé en mi hija, pensé en mi mamá, pensé en mi familia. Yo decía, pero Dios mío, ¿qué es lo que está pasando? Entonces nos vamos a la clínica, justo abajo del apartamento había una clínica donde pudieran hacer la radiografía. Entré y el señor no me está mirando. El señor se dijo, señor, necesito una radiografía de Tórax urgente. Me dijo, la tenemos, pero para dentro de dos días. Y yo, ay, señor, ayúdame. Cuando me vio, me dijo Elizabeth. Y yo, ay, hola, señor, ¿cómo está? Ayúdame, por favor. Y me dijo, tengo el tiempo de mi almuerzo, pero te voy a ayudar, ven, entra. Entonces me dijo, te la tengo en cuatro horas. Entonces me hice la radiografía, salí, subimos al apartamento. Juan Pablo se sentó en este lado del sofá y yo me senté en este. Y yo en ese momento no había llorado ni había dicho ni una sola palabra. O sea, yo estaba con un nudo en la garganta. Entonces yo lo miré y él estaba como súper triste. Y me hice así como para abrazarlo. Y cuando lo abracé, pues obvio, me puse a llorar horrible. Y yo le dije, ¿qué vamos a hacer? Yo no sé si vaya a poder tener hijos. No sé nada, ¿qué va a pasar con mi vida? Y él me decía, tranquila, tranquila. Y yo lloraba y lloraba. El más asarado, porque yo nunca lloro. Entonces, bueno, fuimos ahí. Me pasaron como los exámenes a las cuatro horas. Gracias a Dios, no tenía metástasis. Creo que fueron las cuatro horas más largas de tu vida. No, pues claro. Pero no tenía metástasis, pero sí cáncer. Entonces era como, ¿qué va a pasar con todo eso? Me entré al baño, me puse a llorar. Después de la primera quimio. Bueno, de ahí sucedió que no me aceptaban las quimios. Yo me acababa de pasar de prepagada. Entonces tenía que tener un año para que me las aceptara por la prepagada. Se demoraron una semana en decirme que no. Entonces ya era una semana más. Yo todos los días me acostaba y yo decía, Dios mío, que no me hagan metástasis, que no me hagan metástasis. En cualquier momento te vuelve para otro órgano. Y es un cáncer bastante agresivo, bastante fuerte, que migra muy rápidamente. Entonces, pues fueron días de zozobra. Yo ya preparando a mi hija y yo, mi amor, me van a hacer quimioterapia, me va a tocar cortarme todo el pelo. Me vas a ver calvita, no te preocupes. Y ella, súper fuerte. O sea, yo nunca pensé que ella lo fuera a tomar de la manera que lo tomó. Un día, cuando me fui a la primera quimioterapia, le dije, mi amor, cuando llegue, me vas a ayudar a cortarme el pelo. Tú misma me lo cortas con una cosa de esas que tiene Juan Pablo ahí. Una máquina. Me dijo, mamá, vas a hacer la calva más linda del mundo. Y con mi champú te va a crecer mucho el pelo y se te va a poner hermosa. Ella en la marca del CBD, nosotros le hicimos la marca a ella de champú y acondicionador. No. Que siempre había querido tener y enseñándole como a trabajar, ¿no? Enseñándole como a la importancia de hacer empresa desde pequeña. Y me salió con eso. Y me dijo, no, mamá, tranquila, mi champú te va a ayudar a crecer el pelo mucho y te vas a ver hermosa. Vas a ser la calva más linda del mundo. Sofi nunca lloró, nunca me miró con tristeza. Mi mamá sí, mi mamá me miraba y me miraba. Se le hacían los ojos así como para una y para la otra y como aguados, pero como que no dejaba salir la lágrima. Como yo ahorita, en este momento. Y como tiene los ojos claros, entonces más se le hacía. Y mi mamá me miraba y ella se me miraba con lástima. Menos mal estuvo solo muy pocos días. Yo creo que con dolor, con angustia. No, pues no, con lástima también. Pobrecita mi hija, o sea, ¿por qué le está pasando eso? De acuerdo. Fue muy difícil tomar la decisión de hacerme las quimioterapias porque muy rápidamente te puedes llegar al pulmón. Está muy cerca de los pulmones. Entonces, una opción es sacarte el útero y la otra opción es empezarte tratamiento de quimioterapias. Te podemos hacer dos muy agresivas, pero esas dos muy agresivas te pueden dejar estéril o te pueden dañar otros órganos del cuerpo. O te podemos empezar una que no es tan agresiva, que es mediana. Te vas a sentir muy mal. Eso te empieza psicológicamente a preparar mucho. Te manda al psicólogo, al psiquiatra, a todos lados. No fui a ninguno. Yo creo que uno como que yo me envuelvo en mi burbujita y no sabía qué hacer porque estaba entre la espada y la pared. Mi mamá diciéndome, mi amor, pero tú cómo vas a aceptar que te hagan eso. Puede que las quimioterapias no te sirvan, que te hagan metástasis. Tú piensa en tu hija, tú ya tienes una hija. Tú tienes que ser egoísta en este momento. Tú no pienses en nadie más, sácate el útero y ya. Tú con el anhelo. Y yo Juan Pablo, pobrecito. Y yo Juan Pablo quería tener hijos. Yo estaba como entre la espada y la pared. Yo dije, no, yo voy a empezar las quimioterapias. Me empezaron, no las más fuertes, unas medianas. Eran blanca, naranja y roja. Me hicieron las naranjas. Y cuando empecé las quimioterapias, yo llegué a mi casa un día súper aburrida. Me encerré en el baño a llorar. Me tiré literalmente al lado del sanitario así a llorar. Y yo decía, ¿yo cómo voy a salir a decirle a Juan Pablo que yo no quiero estar más con él? Y yo salí y me dijo, ¿qué tienes? Y yo nada. Entonces me dijo, ¿pero por qué estás así? ¿Qué estás haciendo en el baño? Y yo llorando. Y me dijo, ¿por qué? Me dije, ¿por qué si yo ya no quiero estar contigo? Dijo, ¿cómo así? Y yo le dije, no, yo realmente, pues tú no te mereces eso. Tú quieres tener hijos. ¿Tus sueños es tener un hijo? Yo no sé qué va a pasar con mi vida. Yo no sé si me voy a volver nada. El cáncer es terrible. Yo no sé si me voy a morir. Yo no sé si voy a poder tener hijos. ¿Tú para qué te vas a aguantar una enferma a tu lado? O sea, yo no puedo ser egoísta contigo. Ve y consíguete otra. Yo no quiero estar más contigo. Y no quiero que tú vivas la enfermedad conmigo. Entonces se quedó como en shock. Y me dijo, ¿qué te pasa? Es que a ti te dio cáncer por quererme dejar mi hijo. Y yo, ¿cómo te voy a dejar sola? Es la enfermedad de los dos. De mala. Me dijo. Sí. Y yo. Bueno, entonces siempre sí nos quedamos. Y me dijo así. Y la verdad fue un apoyo súper grande. Yo no sé qué hubiera hecho sin Juan Pablo. Bueno, Juan Pablo es fuerte en su carácter. Y de pronto nunca me dejó de rumbar. Cuando él ya me veía, me dijo, bueno, bueno, a trabajar, a trabajar, levántese. Entonces yo me levantaba y mi, como, a ver, como, como lo que me mantuvo muy fuerte fue una de las empresas, que es la del CBD. Yo iba a sacar dos productos. En ese momento llevo ocho. Yo dediqué el cáncer a eso. Todos los días me levantaba, entonces era llamar al laboratorio, llamar al dolor. La mente ocupada. Todo el día ocupé la mente y no me daba tiempo de pensar en la enfermedad. Cuando me tocaban las quimioterapias, yo ya lo último, yo iba sola. Yo al principio, pues, obvio, él me llevaba, me traía. Luego la gente, ¿tú por qué estás yendo sola a la quimioterapia? Yo, porque yo salgo perfecta, yo salgo muy bien. A uno le dan las maluqueras después como de las seis, siete horas de salir de allá, que el cuerpo ya hace medicamento, empieza a hacer estragos en uno, uno va a parar de la cama y es como si uno tuviera la cabeza así, no te puedes sostener. Y me dio muy duro porque yo tengo mucha fuerza. Y cuando quería, por ejemplo, exprimir un limón o algo así, no me daba la mano, no daba. Entonces me daba impotencia y me ponía a llorar, pero pues fue un año bastante, bastante complicado. ¿Las quimios duraron un año? Las quimios fueron 16 quimios, una cada 14 días. Y lo peor de todo es que no estaban funcionando. Entonces yo ya llevaba seis quimios, el útero lo tenía cinco veces más grande de lo normal y la quimioterapia estaba bajando la hormona de la gonadotropina, pero el útero no estaba bajando. Entonces los doctores estaban súper asustados. Era un caso en yo no sé cuántos miles de millones y los doctores no sabían qué hacer conmigo. Me decían, es que no está funcionando la quimioterapia, vamos a hacer una próxima y si no ya miramos a ver cómo hacemos para sacarte el útero. Entonces yo ya seis quimioterapias después, yo ya era como muy aferrada a Dios. Y yo, Dios mío, por favor, ayúdame, porque yo quería tener hijos. O sea, esto de verdad que mía es un súper extremadamente milagro y fue súper luchada, súper peleada y, Dios mío, o sea, yo no dejé que me sacara del útero y me sometí a las 16 quimioterapias que fueron bastante, bastante fuentes. Y finalmente lo que funcionó fue eso, la quimioterapia. Dios, muy difícil. Te hacen la séptima y de la séptima dicen, no, sí, finalmente sí está funcionando. Ya la séptima sí funcionó y ya empieza a mejorar todo. Tú pasas estas 16 quimioterapias, tú nos contaste esto por Instagram, obviamente contaste ciertas partes, no tan al detalle como acá, pero sí nos ibas contando cómo iba el proceso. Y después de eso llega otra sorpresa adicional, después de haber pasado por ese tema de salud, pues que es con el que tienes además un proyecto de ley ahorita que quieres sacar adelante. Cuéntanos un poquito ese siguiente tropezón. No, Dios mío, los biopolímeros, los biopolímeros es un veneno impresionante que yo creo que si las mujeres que nos aplicamos eso en algún momento de la vida hubiéramos sabido las consecuencias que tenían, pues no nos hubiéramos aplicado eso. Nadie dice, ay, veneno, yo quiero que me lo apliquen, pues no. Es terrible porque eso empieza a reaccionar después de muchos años y no te reacciona solamente en tu piel, sino que te reacciona en tu sistema por dentro. Te puede dar esclerosis múltiple, te puede dar lupus, te puede dar artritis, artrosis, o sea, te genera todo por dentro, mejor dicho, y te migra. Te migran al pulmón o a cualquier lado del cuerpo. Entonces, me di cuenta que la piel ya estaba fea porque se estaba muriendo. Decidí hacerme una cirugía, la cirugía fue cerrada, tenía miedo a la cicatriz y esa cirugía cerrada es lo peor que uno puede llegar a hacer. ¿Qué es una cirugía cerrada? Sí, cerrada es que te meten la cánula por debajo de la cola y supuestamente te sacan el polímero. O sea, como si fuera una... Pero eso no funciona. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo le sacan a uno la apéndice? No, 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 esto es con una cánula, es como si fuera una liposucción. Te succionan supuestamente, pero lo que hacen es que te remueven todo lo que tú tienes adentro y te lo digo con conocimiento de causa porque yo pasé lo mismo. Y lo más grave de todo esto es que el paciente de biopolímeros es un paciente que va a estar enfermo toda la vida. Te sacan una parte de lo que tú tienes ahí, pero no te van a poder sacar el resto. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así tú también? Víctima, somos víctimas, no somos culpables. Es una situación muy difícil, muy duro para uno como familia, uno piensa tanto, y someterse a un procedimiento de estos es muy difícil, además muy costoso, y mira, estos consultorios de los médicos, que son pocos además los que saben hacer esto, son así, tú no te imaginas, niñas, señoras que se han hecho cosas en su cara, o sea, esto es una situación demasiado grave. Los biopolímeros los hemos mencionado un montón, todo el mundo habla de los biopolímeros. Yo tengo que decir que estuve como a cinco minutos, más o menos, y me salvé porque Dios es muy grande, seguramente, y porque soy muy cobarde para esas vainas, pero les voy a decir algo, ¿para qué sirve eso? ¿Eso lo que hace es inflamar? ¿Eso se pone solamente en la cola o se pone en la cola? No, la gente se lo ha puesto en los labios, hay hombres que se lo ponen en el pecho para aumentar volumen. Hombres y mujeres, y hoy en día también lo están poniendo mucho en niñas de 13 años, ay no, Dios mío, no hagan eso. Sí, tengo una persona que es taxista que me ha contado muchos casos de niñas que para verse más adultas se aplican biopolímeros en los senos, en la cola, en la boca. No, a mí me dio un dolor acá, a mí me daba un dolor acá terrible, que luego me di cuenta que era lo que yo tenía, me hice una cirugía cerrada también, y luego llegué donde otro médico que me explicó que eso no servía para nada, y obviamente tuvieron que hacerme la cirugía abierta. ¿Y tú tienes abierta también, aparte de que te sacaron todo? Muy dolorosa, no, no todo, eso es lo más grave, que tú te expones ahí y te sacan lo que puede, porque eso es como el médico como escarbando y sacando eso. Cuando a mí me pasó esto, hicieron un video, el doctor hace un video, y despicha, así una, de lo que te sacan la silicona, eso se empieza a regar, que es lo que pasa en el cuerpo, por eso es que migra, un golpe, sale, y eso va migrando, hay gente que le ha ido muy mal con eso a nosotras, estamos bien. El doctor es muy grave. No te doy ni idea de esto. No, puede ser, gracias. Además, con contar una historia. Y hay gente que necesita más de dos cirugías, tres, cuatro, y están muy mal, dos, muy mal. Es una bomba de tiempo, porque hay muchos doctores que dicen, lo que está quieto se deja quieto. Sí. Los polímeros no están quietos. Los polímeros están migrando a cualquier lado de tu cuerpo, en constante movimiento. Y cuando no te migran, te pueden hacer daño a tu salud. Entonces, empiezan todos esos problemas de salud. ¿Y por qué tengo eso? Polímeros. Pero, ¿por qué? Porque sí. Uno no sabe, mira, a mí me lo pusieron y yo no sabía que eso existía. Después de 20 años puede ser. O sea, te puede hacer... La piel cambia. Hay gente que la piel de la piel se le muere. Se me murió. O sea, hace necrosis. A mí me hizo necrosis después de la cirugía cerrada, que no sirve para nada. Ojalá muchas personas entendieran que la cirugía cerrada no destruye los polímeros. Lo único que le hacen es sacarle grasa del lugar donde le haces la cirugía cerrada. Y es peor. Y te hacen que los polímeros te migren a otros lugares porque los molestan. Claro. Sí. Te entiendo perfectamente. Es una situación difícil, dura. Miren, les voy a dar un consejo. Les voy a dar un consejo porque esta fue mi experiencia. Digamos que yo conocí ese tipo de procedimientos por una persona que yo tenía cerca, que me decía que eso era lo más maravilloso del mundo, no médico. Una persona que ya se los había hecho. Que eso era lo más maravilloso del mundo. Y la verdad es que uno veía, y sí veía los resultados. O sea, uno decía, no, pues claro, el cambio es todo, es total. Y sí cambia. Y se ve chéverísimo un tiempo. Y sí, uno dice, no, pues yo también quiero. Yo también quiero. Y les voy a decir por qué no fui, porque les acababa de contar la historia. Les voy a decir que como nosotros, pues en los estudios y demás, pues obviamente todo el mundo oye todo, porque todo el mundo está por ahí. Oye, a mí oyó la conversación, la conversación que yo estaba teniendo en ese momento con una persona, la oyó Jota. Entonces, Jota, en ese momento, cuando ya todo el mundo se había ido, porque yo iba a ir más o menos esa tarde. O sea, esa tarde iba a ir, porque a mí se me hacía normalísimo, como cualquier cosa. Me dijo, mira, te voy a decir una cosa. Esto obviamente me lo decía porque me tenía cariño, no porque fuera así, en realidad. Pues me decía, tú eres una mujer que se diferencia de las demás porque tú tienes una contextura muy particular. O sea, tú eres una vieja flaca, alta, tú tienes otra contextura. No quieras ser la de la cola más grande, la de aquí más grande. Tú no tienes esa contextura ni en tu cara, ni en tu pelo, ni en tus brazos, ni en nada. Te vas a ver rarísima. Porque Dios te mandó así, porque así te hizo. Y te vas a ver muy rara cuando te pongas eso. Y después, ¿cómo te vas a quitar esa baña? Bueno, el caso es que me pegó un vaciado, que yo dije, bueno, entonces... Menos mal. Menos mal, yo no voy. No, entonces de pronto yo no voy. Y no fui porque me dijo, mira, no se te va a ver bien. Y yo le creí, o sea, J-R, ustedes saben lo que era J para mí. Así a otra persona le haya funcionado y les digan a ustedes que es lo más maravilloso del mundo, que eso no pasa nada, que es ácido y alurónico, que es... No se inyecten nada, por favor, no se inyecten nada. Nada, mira, a mí me lo puso un médico. Nada, ejercicio, hagan ejercicio. Que uno cree en los médicos, y por eso este proyecto de ley a mí me parece súper importante, porque uno cree en una persona que tiene un título, que tú has visto prepararse, que si yo voy al mecánico y el mecánico me dice, a su carro le falta esto, póngale esta pieza, yo le creo, porque yo no tengo ni idea, o al odontólogo o al que sea, así lo hace uno. Y así me pasó a mí con un médico. Y mira, hoy en día las consecuencias, que rímen. Pero mira que le llegan a raíz de esa campaña que creamos. No se dejen convencer, esa es mi campaña, no se dejen convencer. A raíz de esa campaña que creamos en Instagram, le puse a Roan y no más con biopolímeros. Me imagino los casos. Muchísimos casos, y muchas veces son de doctores que han aplicado esto en los cuerpos. O sea, doctores, realmente doctores con cartón y todo. Eso me pasó a mí. Y han hecho este daño a las personas tan graves. Y ponérselos es muy barato. Quitárselos vale más de 30 millones de pesos cada cirugía. Cada cirugía. Y hay personas que necesitan más de tres. Hablando de los médicos y de los ángeles que también existen, que se han dedicado a solucionar o tratar de solucionar estos problemas, hay alguien que te envió un mensaje y quiero que lo veas, Elizabeth. ¡Ay! Hola Elizabeth, ¿cómo estás? Soy tu doctor Listo. Paso por aquí para felicitarte por tu valentía de darle la cara al país y a los millones de seguidores que tienes para darle visibilidad a este problema, pues tú eres una víctima más de los biopolímeros. Quiero agradecerte por la inmensa labor que haces orientando, siendo ejemplo e imagen de esperanza. No solo por el proceso que atravesaste con el cáncer que padeciste, sino con el proceso de los biopolímeros y de la cirugía tan exitosa que tuvimos. Quiero darte las gracias por ser ejemplo de vida y por ser una luz de esperanza para todos aquellos millones de víctimas, hombres y mujeres que hay en Colombia. No solo por tu ejemplo, por cómo muestras tu proceso, sino por el proyecto de ley en el que estamos trabajando hombro a hombro para conseguir que las víctimas sean atendidas, que los villanos que realizan la inyección sean judicializados y que las víctimas sean reparadas. Entonces quiero darte las gracias y felicitarte también por ser la princesa que viene a mí, a ti y a Juan Pablo. ¡Ay, qué bien! La verdad, la verdad es que era un ángel no solo en mi vida, sino en la vida de mi suegra. Mi suegra también la operaron de biopolímeros, imagínate. Y yo creo que, yo le digo, tú eres un ángel. O sea, yo quisiera ser doctora y aprender todo lo que tú sabes para ayudarte a salvar vidas, porque realmente lo que hace es salvar vidas. Él tenía un caso muy grave de una mujer que los polímeros le emigraron al pulmón. Dios santo. ¿El pulmón quién lo saca? Nadie. Entonces, con él hablamos mucho de lo que está quieto se deja quieto. O sea, eso es un cuento barato de los doctores. Qué pena los que dicen eso, pero pues eso es un cuento barato, porque entonces cuando le emigra el pulmón a la paciente que le dicen, ¡Ay, no, es que eso estaba quieto, pero migró! No, eso no está quieto, eso es una bomba de tiempo y hay que generar conciencia en las mujeres y en los hombres que tienen esto para que se hagan la cirugía lo más pronto posible, porque están jugando con la salud, eso no está quieto. Si estuviera quieto a las personas no les emigraría a la espalda, a la columna, a la pierna, detrás de la rodilla, a los genitales. Hay mujeres que hay que abrirles hasta por acá para sacarle de sus partes íntimas polímeros. Entonces, eso está quieto. Y en el rostro, los que se han puesto en el rostro, mirate eso. Allá hemos visto, como trabajamos hombro a hombro en el proyecto, cuando yo lo conocí a él, yo le conté de lo que quería hacer. Y me dijo, yo también quiero hacerlo, hagámoslo juntos. Y le dije, doctor, maravilloso. Y empezamos este proyecto de ley en el Congreso, que se llama Colombia sin biopolímeros, y ya casi, o sea, estamos cruzando los delitos. ¿Estamos un cacho? No tanto. Esos proyectos se demoran un poco, pero hemos estado muy pendientes. En el primer debate, por unanimidad, ganamos con el sí. Entonces, pues le están dando bastante importancia. No tuvimos ni siquiera un no en contra. Entonces, todos los votos a favor fueron varias víctimas al Congreso a contar su historia y la gente quedó como en shock. Porque es lo que hay que hacerle ver también a las personas. No somos culpables, somos víctimas. Sí, yo quería decir eso. Si bien mucha gente va por voluntad propia y dice, bueno, póngame esto, creyendo que es otra cosa, porque nadie se quiere hacer daño, se los aseguro. Nadie quiere que le pase nada malo y atentar contra su vida. Yo creo que merecen la oportunidad de vivir. Es una vida salvándose ahí, porque lo que te dicen a ti es que eso es un procedimiento estético y entonces las EPS no cubren eso. No, no es un procedimiento estético, es la vida de la gente. Y de verdad, les digo, en los consultorios son miles de personas, cientos de personas que tienen los recursos por fortuna. Si estas son las que tienen los recursos, ¿qué pasa con las que no pueden? Imagínense esa fila tan larga. De verdad, denles una oportunidad, porque esto es una oportunidad de vida. Señores, testimonios de vida es lo que tenemos aquí en la sala de Laura Acuña y llegó el momento de la fiesta, porque es el momento de la fiesta, porque es el momento de la fiesta. Llegó el momento, Izzy, aquí en la sala de Laura Acuña. Estos son los incentivos, los regalos que Izzy quiere darle a todos los colombianos que se conectan cada ocho días con la sala. Por supuesto, hoy no es la excepción, vamos a empezar el mes como debe ser y vamos a empezar el mes con bonos de 200 mil pesos de Izzy para que ustedes vayan, estén en la tienda, compren lo que necesitan y se antoje de otro montón de cosas que tiene Izzy a muy buenos precios. Vamos a cambiar la dinámica y la pregunta que les vamos a hacer es para que ustedes la respondan aquí en el chat en vivo. Quienes respondan la pregunta o quien responda la pregunta primero, ese se lleva el bono de 200 mil pesos. La pregunta muy sencilla, ¿cuál es el eslogan de Izzy? Escriban rapidísimo y el primero que conteste es el ganador de nuestro regalo, bono de 200 mil pesos. Eri, te queremos agradecer, Eri, por haber estado acá con nosotros, por aceptar esta invitación, por abrirnos tu corazón, tu vida y todas tus experiencias y contárnoslas. Muchas gracias por la invitación. Hablar de nuestras cosas es fácil. Acá Erika es la más feliz de todas porque es muy fan tuya y nosotras también. Yo también. Yo también. Yo tuya. O sea, acá tiene una fan también. Mi mamá me dice para dónde vas y le digo para dónde Laura Acuña. Siempre la había querido ver, la he visto en televisión y me parece hermosísima. Cuenta, 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 cuenta. Cuenta, cuenta, cuenta. Cuenta, 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 cuenta. Nos vamos a despedir, ya está el padre. Ve, Auri, por favor, este es un momento de recogimiento. Ya está el padre en el sondavílito para despedir este programa. Eli, te amamos, amamos, esperemos que nos la presentes aquí. A mitad de año. ¿Cuándo es que nace? ¿En 2, en 2 de julio? 2 de julio. De julio. Cáncer. Cáncer, sí, exacto. Me va a ser mienta. La mamá me dice la mamá de ella en la armarita. besos a todos y nos vemos dentro de ocho días hoy es domingo 3 de abril y el evangelio nos narra una situación impresionante con una frase que se nos ha quedado a todos como adagio popular el que esté libre de pecado que tire la primera piedra en este mundo no hay nadie perfecto en este mundo no hay nadie santo, queremos trabajar queremos buscar siempre esa gracia de Dios en nuestro corazón pero en las luchas cotidianas podemos volver a caer podemos volver a fallar pero de los errores hay que aprender estamos llamados a eso a no flagelarnos con nuestros errores y con nuestro pecado sino en buscar la posibilidad de perfeccionarnos de ser santos, de ser mejores y no estamos solos en ese camino, ahí está la fuerza de Dios la gracia de Dios el Espíritu Santo que nos va ayudando en todo este esfuerzo cotidiano por alcanzar lo que tanto anhelamos hay personas que nos van a querer apedrear en el camino de la vida no te inclines a recoger las piedras del camino, no cargues con las piedras que te lanzan porque es peso que no te va a dejar caminar, más bien lanza esas piedras, tíralas en el borde del camino y sigue liviano porque es ahí donde vamos a encontrar también ese camino seguro esa gracia segura esa paz, esa tranquilidad que no nos va a frenar en alcanzar nuestros sueños que todos los días hoy también sea una oportunidad nueva para buscar aquello que tanto nos hace bien y aquello que tanto agrada al Padre a nuestro Padre Dios yo te quiero bendecir en este día en esta semana para que el Señor te dé gracias nuevas fuerza nueva para seguir luchando para no desfallecer y para saber en la batalla de la vida no estamos solos Dios nos acompaña yo te bendito en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén ¡Gracias! 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 ¡Gracias!